Hola, hola, muy buenos días, hoy nuevamente en nuestro horario nuevo, nuevo, el cual será habitual, 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 esperemos a ver, lo ideal es que hoy bailemos como cualquier otro día normal, con la facilidad o la dificultad de pronto llamarlo así, que hoy es un día de descanso y que quizás tengan su día en familia, un domingo su día en familia, pero antes de hacer las actividades de familia, pueden bailar hasta con la misma familia, unir la familia en frente del televisor, del computador o de la pantalla que tengan y hacer esta clase del día de hoy. Mi nombre es Julián Soto, entrenador de rumba de Boditec de la ciudad de Cali y hoy traigo 45 minutos de rumba acompañados de festejos por cumpleaños de personas que me escriben y me solicitan algunas canciones, las cuales aquí están para complacer a aquellas personas que están de fiesta en cumpleaños por aquí en la ciudad de Cali. Objetivos de la clase, trabajo cardiovascular, quema de calorías, activación muscular, ejercicio, diversión, movemos el cuerpo, dejamos problemas atrás, subimos adrenalina, bajamos tristezas, fuera, fuera, fuera todo lo malo y que más rico que bailando, de una manera fácil ejercitamos bailando. Recuerda si tienes patologías, limita movimientos, rodillas, caderas, hombros, espalda, movimientos suaves y limitados. Recuerda nuevamente esta clase, algunas canciones son coreográficas y algunas canciones son interpretativas. ¿Qué es interpretativo? Si me suena un tambor, hago como si estuviera tocando un tambor. Si la canción me dice levanta los pies, levanto los pies. ¿Sí? Así es de que no va a ser constante repetición de lo mismo, ni conteo, ni 4, 3. Muchas veces vamos a tener 7, 6, 5, giro, volteo aquí y allá sobre la misma canción. Así es de que no se me van a complicar. Por supuesto, damos inicio a nuestra clase con un calentamiento previo. Señoras y señores. Vamos estirándonos. Bienvenidos al perreo intenso 2020. Pues 20, 21, 21. ¡Ey! ¡Ey! ¡Mujeres! ¡Ey! ¡Ey! ¡Me pones en tensión cuando bailas así! ¡Me pones mal a mí! ¡No lo puedo resistir! ¡Nos claro que no te quiero sentir! ¡Te quiero sentir! ¡Me pones mal a mí! ¡No lo puedo resistir! ¡Me pones mal a mí! ¡Sí! ¡Mami, mi meرado! ¡Gón, mi meرado! Ahora Y lado a lado Arriba Arriba Ya comentamos y damos inicio Va ¡Ana! 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 Arriba! Eee! ¡Ahhh! ¡Ey! ¡Dos! ¡Ahhh! 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 ¡Ey! ¡Ay! ¡Uh! ¡Ey! ¡Uy! ¡Sigue! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Ey! ¡Vara! ¡Arriba! 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 ¡Ey! ¡Abdome! ¡Bom! 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 ¡Ey! ¡Cat dog! ¡Digo, sir! Sous-titrage en Cárdenas Sous-titrage en Cárdenas Htså-Armé ¡Ah! ¡Ah! ¡Tres! ¡Y dos! ¡Sigue! 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 De vez en cuando siento que no estás olvidando y que no regresarás ¡Sigue! De vez en cuando pienso que yo estoy muy cansada, no hay que escucharte llorar De vez en cuando miro atrás, he ido con miedo a lo mejor de nuestros sueños por mí De vez en cuando quiero estaparme y tu mirada me envuelve, me vuelvo a perder De vez en cuando siento enloquecer y esta noche quiero más Que me abrazas fuertemente, en tus brazos soñaré Que el amor es para siempre, que el petumbre es un gallo de luz Nos envuelvan los dos, vivimos atrapados en un juego de azahar Una zona sombra para mi libertad Nada puede ser y no logro escapar De un juego sobre mórbora que puedes callar I really need you tonight, forever it's gonna start the night Forever it's gonna start I was up all the time, now it's falling apart Now I'm all the time Cántalo, cántalo DJ Grayos Ey Arriba Y debonar Un, dos, tres, cuatro Que hemos vivido, nadie ha superado lo que viví contigo Y tú sientes lo mismo Ey Te pasa que el eterno ya conoces bien la entrada Te ahogan los recuerdos Por lo que vivas Si esta casa hablará ¿Cómo estaría? Somos más de los dos que más se me olvidan Si esta cama hablará Se convertiría En profesora de sexo y anatomía Si esta chica hablará Escribiría Un libro de piropos y de poesía Si este cuarto hablará Resultaría Historias de pasión, de amor y fantasía La, la, la Ey Arriba Bien Te entregué mi piel Me mudé en tu ser Solo quise ser esa mujer Ay Siempre te cuidé Nunca te fui un piel Y que me dejó como a nadie I want to know Arriba Arriba How could you let me walk away I wanna know I gotta know How could you just take my love away Hey After all that we made Somebody please explain Te perdiste mi amor Y yo Y yo te estaba amando Cuatro Te perdiste mi amor And you don't know Te hace en mi cama llorar Te perdiste mi amor Oh no Devuélvela Nunca supiste cuando Te perdiste mi amor Hoy Hoy podemos remediarlo No sé qué nos pasó ¿Por qué no lo intentamos? De nuevo Sigue ¡Ey! ¡Oh, bien! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Cuey eso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Hey! ¡Vamos! ¡Empala! ¡No! ¡Cuatro, cuatro! ¡Un, dos, tres! ¡Cambia! ¡Va! El king of the history es White House Music J.T. el científico M.T. es más vacilado L. Group Music ¡Sigue! ¡O paro! ¡O sigo! ¡Ey! ¡Hidraten! ¡Un segundo! ¿Cómo vamos? ¡Cuéntame! 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 ¿Cómo estamos en nuestra clase de hoy? Ya casi llegando al final de marzo Iniciando Semana Santa Una semana de recogimiento Un aniversario Hoy Mientras se hidratan Mientras respiran Mientras recuperan Porque sigue fuerte Hoy Hoy no era Era el viernes 26 de marzo Hace un año Hace un año atrás Cuando me comían las uñas Cuando me daban Aunque todavía Todavía Porque es normal Cuando uno se enfrenta a personas Además Sea la actividad que sea Siempre existe algo De nervios De adrenalina De temor ¿Cómo me va a salir? ¿Se va a dañar la red? ¿Se me va a caer la clase? ¿Vamos a quedar sin audio? Bueno, cualquier cantidad de cosas Que rodean todo este trabajo Entonces mantenemos en esa constante En esa constante Estrés y emocional Que da esto Saber que queremos que nos salga la clase súper bien Pero hay muchos, muchos factores Que pueden influir Manejar el pánico escénico Que ese nunca va a faltar Nunca, nunca, nunca Siempre va a estar Hace un año En mi apartamento En mi espacio En mi casa Tratando de dar lo mejor Para ustedes Boditec nos abrió sus puertas A no todos sus entrenadores Pero sí a unos Y entre esos estuve yo Hace un año Pensando Estoy en el apartamento Me van a sacar de aquí Estoy haciendo mucho ruido Salto mucho En el piso 11 Me van a llamar la administración Bueno, cualquier cantidad de cosas Pero aún así Clase por clase La entregué toda Y la sigo entregando toda Para ustedes Día a día En los horarios que me correspondan O los horarios que tenga Boditec Para mí Hacia ustedes Aquí estoy Nuevamente Un día más Agradecido con Dios Agradecido con Boditec Agradecido con ustedes Por, por Seguirme acompañando Así es de que Un abrazo desde aquí Y gracias por este año Este año de muchas alegrías De muchas alegrías Pisoteando Esa corona Esa cosa fea Pisándola Con alegría Aquí, bailando Seguimos, seguimos Ahí Conocí un poco de mujeres Muchas Muchas Conocí una mujer Muchas Que lo tiene todo Tiene cintura Tiene cadera Tiene una boca Pero muy buena Buena de verdad Esa mujer Ahí Me tiene el ojo Se ha noto un virao Se ha noto un virao Con tanto suelga y gracia Se ha noto un virao Se ha noto un virao Esa mujer Se ha noto un virao Con tanto suelga y gracia Se ha noto un virao ¡Eh! Tiene unas piernas Que son de lo último Ritmo sensual En su forma de bailar Rica y salta Y como se menea Sus movimientos ¡Ay! Me tiene loco Se ha noto un virao Se ha noto un virao con tanto suene y gracia se lo cummirao se ha no cummirao se ha no cummirao con tanto suene y gracia se lo cummirao esa mujer son sus chagas de papá damos el mal a la papá ahora la cadera la cadera Pinta la cadera, pinta la cadera, pinta la cadera A la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha Ahora sí, los dueños del swing, pa' que se sepa ¡Corona! A mí me gusta ver, con la sabrosura, con que esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver, con la sabrosura, con que esa morena mueve la cintura Cuando llega el baile, llama la atención, y en el escenario, ella se roba el show Baila con su estilo, como figurín, por eso que yo digo que esta negra tiene swing Y tiene swing, y baila swing, que lindo swing, y goza swing, y tiene swing Y baila swing, y goza swing, con mucho swing, swing Con punto la cadera, con punto la cadera, con punto la cadera, a la derecha, a la derecha, a la derecha La única banda que toca Hasta las 5 de la mañana La única banda que toca Hasta las 5 de la mañana La única banda que toca Hace rato no sonaba ¿Por qué me miras así? ¿Por qué me miras así? Y yo que te deseo amor y ¿Por qué me miras así? ¿Qué sientes cada vez que me voy? Y ahora vamos todos a mover la colita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se le va a poner marita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se le va a poner marita La mueve el tiburón Cuando se mira el tiburón Cuando se mira el tiburón A ver, a ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se le va a poner mía Si no la mueve se le va a poner marita Si no la mueve se le va a poner marita ¡Suscríbete al tiburón! Por qué me miras así? Si no la mueve se le va a poner marita Si no la mueve se le va a poner marita ¡Sigue! ¡Ya estamos llegando al fin! ¡Ey! ¡Las manos! Siempre en su casa presente está el bodeguero y el cha-cha-cha Vete a la esquina y lo verás y atento siempre te servirá Anda enseguida, córrete allá y por la plaza lo encontrarás Del otro lado, ser mostrador, muy complaciente y servidor ¡Bodeguero! ¿Qué sucede? ¿Por qué tan contento está? Yo creo que es consecuencia de lo que moda estar el bodeguero Bailando va, en la bodega se baila así entre frijoles Papayaquil, el nuevo ritmo del cha-cha-cha Uno, dos, otra vez Toma el chocolate, para lo que bebe Toma el chocolate, para lo que bebe Toma el chocolate, para lo que bebe El bodeguero, ¿qué sucede? ¿Por qué tan contento estás? Yo creo que es consecuencia de lo que moda estar El bodeguero, bailando va, y en la bodega se baila así Entre frijoles, papayaquil, el nuevo ritmo del cha-cha-cha Toma el chocolate, para lo que bebe Toma el chocolate, para lo que bebe Toma el chocolate, para lo que bebe ¡Ahí! ¡Sigue! Toma el chocolate, para lo que bebe ¡Ah! ¡Cuatro! ¡Cuatro! Ya se gana con más la muy conocida del mundo entero Recorriendo los barrios con la alegría de los boqueros Llega con este ritmo, ritmo de burga, muy popular Y que hace muchos años, no va a un chavo, con la tonta ¡Ey! Se viene el tuta tuta ¡Vamos! 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 Esta casa que yo hice Pasando tanto trabajo Tiene piso en Guayatán Y paredes de chachajo Esta casa la hice yo Con amor y sacrificio En el barrio está despierta Enquistando a mis amigos Hoy la vamos a tumbar 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 Esta casa es mía Túmbela Estoy contento Túmbela 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 Se está moviendo Se está probando La fe está hundiendo La fe está cayendo Salte, baile, beba Toma, cante, grite, beba Jola Salte, baile, beba Toma, cante, grite, beba Jola, jola, jola DJ Kairos Hey Ricardo viene de frente Con tu sonido bestial Túmbela, cante, grite, beba ¿Vale? Como bestial ¡Vale! ¡Vale! Ay, viene Richie viene viral como un bestia tocando un pav Atene el paso que esta callao como un bestia tocando un pav Ay, viene Richie viene viral como un bestia tocando un pav No me dice more lo que esta solta porque viene tocando un pav ¡Sigue! 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 ¡Estiramos! Espero este domingo haya iniciado con la mejor energía y ustedes allá me lo pueden decir. ¡Que nos estiramos! ¡Muchas gracias por regalarme su domingo! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Arriba! ¡Cambias! ¡Sigue! 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 ¡Sigue!